Música Amigos y amigas de la región y hoy empezamos Nier Automata Hicimos un directo del número 16 del juego Vamos a continuar con la parte de la saga Skull Enix Platinum Games Muy bien, vamos a continuar en el juego amigos Música Vamos a ver las misiones amigos Música Gracias. 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 Así de simple escaparon. así de simple escaparon esas dos está volando voló y por los aires la hermosa la hermosa nivel 21 no espera eso yo leo la hermosa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, necesito objetos de recuperación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Voy! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien amigos Ya acabamos hasta ahorita con lo de Con lo de los soldados, traidores Y ahora vamos por las misiones Muy bien amigos Vamos a ver que hay No, ahora no puedo abrirlo No se puede abrir Muy bien amigos No olviden darle pulgar arriba Compártelo, suscribirse Si es la primera vez que ves mis videos Y si están suscritos Activa la campanita de notificaciones Bueno amigos y amigas de Legion Gamer Nos vemos en la siguiente emisión Hasta entonces Amigos y amigas de Legion Gamer Muy bien Vamos a sobre suscribir Pero vamos a terminar esto Muy bien amigos y amigas de Legion Gamer No olviden darle pulgar arriba Compártelo Suscribirse Si es la primera vez que ves mis videos Y si están suscritos Activa la campanita de notificaciones Como si presiona el gel negro O sus redes Hasta entonces Amigos y amigas de Legion Gamer Fin de la transmisión Hasta ahorita tengo que levantar los reloques No tengo otra opción amigos Así que nos vemos ¡Suscríbete!